Hola, ¿cómo están? De nuevo los saludo para presentar un programa más de De Frente con Freddy Parada. Y hoy, dentro de todo ese trabajo que hemos venido haciendo periodísticamente, nos vamos para otro municipio del Departamento Norte de Santander. Vamos para Bochalema, donde está Caterin Tarazona, candidata a la alcaldía de ese municipio, quien nos va a acompañar en este diálogo, precisamente para conocer de Bochalema y conocer también de las propuestas que ella tiene como candidata para este municipio. Por eso me complace mucho Caterine, que nos acompañe en nuestro programa y bienvenida a De Frente con Freddy Parada. Muchas gracias también a usted, Freddy, por haber permitido este encuentro a mi municipio. La verdad, me siento muy agradecida, aparte de todo, por su buen sentido de pertenencia y agradada, agradada de que esté aquí. Contémosle inicialmente, Caterine, a la gente que está viendo nuestro programa, ¿Quién es precisamente? Caterine Tarazona. Bueno, Caterine Tarazona es una mujer de 44 años, nacida en el municipio de Bochalema, de madre bochalemera, familia bochalemera. Estudié en el colegio Andrés Bello de Bochalema, terminé en la nocturna, soy una mujer madre de tres niños. Tengo la expectativa hacia este nuevo proyecto, con visión a la niñez y la primera infancia. Tengo la actitud y me siento en la total confianza de responderle al municipio, de llegar al final y hacerle con toda. Esa es Caterine Tarazona. ¿Y por qué decide meterse de lleno en el tema de la política, como aspirante a la alcaldía en Bochalema? ¿Usted cree que hay un espacio político que le pueden permitir llegar a la alcaldía este 29 de octubre? Más que un espacio y una oportunidad, veo es porque me siento en la capacidad de gestionar. Porque Caterine Tarazona, sin credencial, siempre ha ayudado a la gente de Bochalema, a los niños, porque más que tener un poder, quiero sensibilizar a las personas que nosotros, sin credencial o con credencial, tenemos la capacidad de salir adelante. Me dice usted, Caterine, que se puede salir adelante. Claro, eso sería lo ideal. Pero, ¿cuál es como la fórmula? ¿Qué le gustaría, obviamente, poder sacar adelante en este proceso, no solo político, sino también administrativo, si las cosas se le dan a su favor? Mire, de las cosas que yo estoy más que segura es que me siento en la capacidad de hacerlo. Si yo soy capaz de salir adelante, yo puedo enseñar a la gente cómo salir adelante. Porque me siento en la capacidad de ser una mujer muy emprendedora y ayudar mutuamente a las personas. Cuento con algo que todos en el municipio no cuentan. Tengo amigos. Cuando se tiene amigos, tiene muchas ganas de salir adelante. ¿Qué pasa, Freddy? Yo tengo el mejor senador del mundo. Yo cuento con el doctor Carlos Alejandro Chacón. El doctor Chacón es una persona que quiere demasiado el municipio de Bochalema. Él fue la persona que me propuso este proyecto, porque para mí nunca ha sido un sueño. Siento que esto es algo que en la vida se llegó y lo quiero hacer, ¿sí? No es que me muera, pero si yo lo hago, créame que yo no voy a salvar a nadie. O sea, no lo hago tanto por poder, ni lo hago tanto por tener allá a la alcaldesa. No, lo quiero hacer porque es que yo no gano. ¿En qué gana es el pueblo? Yo no. Porque si en algún caso las cosas no dan, o no se dan qué pasa, Freddy. Yo sigo trabajando. Porque soy una mujer muy camelladora, me gusta muchísimo trabajar. A mí me gusta la plata como a todo el mundo, pero trabajándola, no que me la regalen. ¿Sigue? Entonces, ¿yo qué pienso? Que más que llegar allá a manejar y administrar, hay que ayudar y emprender. Porque es que todo el mundo habla de placabueyas, de que a la gente del campo, que teleférico, que es una cuestión que van a ser de unos cuantos hospitales. Hombre, o sea, más que eso. ¿Por qué primero no miran nuestra cultura, que son los niños? Nadie se compagina con eso. Cuando usted se refiere al senador Alejandro Carlos Chacón, ¿me puede usted contar si, digamos, hay un compromiso de que el senador pueda ayudar al municipio de Bochalema, traer obras o iniciativas para bien de los amigos de Bochalema? Claro que sí. Él siempre, primero que tú he contado siempre con el apoyo del Partido Liberal. Gracias a Dios, he sido una persona obediente y de las cosas que me enseñan a hacer, fue hacer caso. ¿Sí? Entonces, cuando hay obediencia, hay apoyo. Entonces, la doctora Rubi, con la persona que en ese momento tengo un proyecto de un centro de rehabilitación para los niños, porque también es mamá y pues tiene un sentido de pertenencia hacia los niños. En algún momento hemos hablado con el doctor de unos temas para los niños. Entonces, sí hemos hablado muchos temas. Inclusive, si no llegara a la salida alcaldesa, el proyecto va, porque contamos con el espacio que es mío. Cuento con los recursos y cuento con el senador. Le he escuchado hablar del centro de rehabilitación. En sus propuestas, en sus intervenciones políticas allí en el municipio de Bochalema. Y obviamente, dentro de este reportaje que estamos haciendo acá en Defrente, ¿cómo podemos hacer realidad ese programa del centro de rehabilitación? Claro que sí. Es que el centro de rehabilitación para los niños con condición, esa idea nace, pues como dice, al que le duele en los hijos son a la mamá, como dicen vulgarmente en los pueblitos. ¿Qué pasa, Freddy? Que yo le comenté a usted que tengo tres hijos, ¿cierto? Sí, sí. Tengo un niño de 26 años, tengo un niño de 21 años y tengo un niño de 4 años. Mi hijo de 21 años estudia medicina, mi hijo mayor, él es comerciante, estudia derecho y tengo un niño de 4 años con una condición que es autismo. Entonces, cuando yo me enfrasco en el tema del municipio y empiezo a hacer como eventos hacia los niños con condición, es donde yo me doy cuenta que hay muchos niños en Bochalema con condición, pero no son niños que hayan sido diagnosticados. ¿Por qué? Porque de pronto el papá no lo acepta. De pronto no tiene recursos para que tenga un diagnóstico a tiempo. Y tercero, porque no contamos con el personal. Entonces, a mí ese tema me gusta muchísimo porque yo sí lo vivo. Yo me di cuenta que no tenía autismo a los tres meses. Y esto es de que a un niño lo diagnostican a los dos años y medio. Pero yo sí me di cuenta a tiempo. Fue cuando yo requerí el niño a un centro en Cúcuta, en Bocono, que llama Consentidos. Mi hijo está ahí desde los tres meses. Entonces, yo empecé a visualizar ese proceso que está allá y yo quiero implementarlo acá. Porque yo sé que aquí en Bochalema hay dos niños. Un niño de 26 años y un niño de 21 años que tienen autismo. Hoy en día, como nunca tuvieron una terapia ni nada, son niños que están encerrados. O sea, encerrados porque se vuelven agresivos, porque nunca tuvieron una terapia. La sensibilidad, o sea, nunca tuvieron nada. Porque la mamá nunca tuvo la oportunidad. Y a nadie le importó. A mí sí me interesa eso. O sea, ante esos temas yo soy demasiado débil. La candidata también le he escuchado hablar del centro de acopio para los campesinos. ¿Cómo pudiera hacerse esa realidad de ese centro de acopio? Bueno, Freddy, ¿qué pasa con el centro de acopio? Como usted podrá saber, están haciendo la nueva plaza de mercado acá en el municipio. Es un proyecto que trajo el alcalde y lo está organizando acá. Yo siempre hablo de un centro de acopio. ¿Por qué? Porque me causó mucha curiosidad. Que recién que fue la pandemia, yo tuve la oportunidad de ir a la tienda, un cualquier día. Y fui y compré un producto. Entonces yo fui y me cobró 4 mil pesos el kilo. Pero yo vivía feliz porque un producto, por ejemplo, a mí el Chochoco me encanta. Y yo fui y estaba contenta y me encontré con una persona del campo y me dijo, ay, Cato, yo no sé, yo empecé a molestarme. Yo le dije, sí, me gusta mucho. ¿Cómo está el kilo? Yo le dije, 4 mil. Digo, ¿4 mil? ¿Quién me compra en arroba 6 mil? A mí eso me causó muchísima curiosidad. O sea, yo que he hecho el ejercicio de ir al campo, a recorrer todas las veredas, es el difícil acceso. Y yo veo que hay mucha gente que deja perder el plátano, el chocheco, dejan perder la producción y le prefieren dar a los marranos. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Digo, Cato, la arroba en Mochellano la pagan a 6 mil pesos. Y sacar el producto de la finca, caminar 3 horas, buscar un carro que lo baje, el transporte cuesta, pues no nos queda nada. O sea, llevar producto para que la gente venda. Entonces, ahí nació mi idea de montar un centro de acopio para la gente del campo. Pero, ¿qué es la idea principal de esto? Buscar unos recursos o hacer una asociación para que las mismas personas y la misma asociación se hagan préstamos entre ellos a un bajo interés. Porque eso se puede hacer. Entonces, le garantiza al campesino la siembra y el abono y todo. Y nos garantiza el centro de acopio que el campesino le venda todo el producido al centro de acopio. Y nosotros lo sacamos a la ciudad. Entonces, generamos una sola tarifa para todo. Entonces, podemos tener camiones, podemos pensar en maquinaria. Hay muchas cosas que son proyectos que el gobierno sí da para eso. Ya hemos hablado del centro de rehabilitación, que parece una buena propuesta. Hemos hablado también del centro de acopio para los campesinos. Podemos hablar un poquito de las mujeres de Bochalema. ¿Qué podemos plantearle a esas mujeres que están viendo de frente allí en ese municipio? Claro. ¿Qué pasa, Freddy Fernando? Que acá en el municipio, creo que para nadie es secreto, que yo he sido contratista. ¿Cierto? Y que tengo empresas y que sé manejar el tema de contratación. Entonces, yo aquí he pensado con las mujeres, que las mujeres monten asociaciones donde la alcaldía, como tal, le dé proyectos de emprendimiento. Yo he pensado con las mujeres gestionadas desde Bogotá, porque usted sabe que desafortunadamente o afortunadamente, tuve que leer el proyecto, el plan de gobierno del presidente Petro. Y él habla mucho del tema de empoderamiento de las mujeres, del tema hacia el campo, porque él quiere acabar muchas cosas, pero unas cosas por otras. Entonces, yo leí mucho el tema del campo y por eso le hago el centro de acopio, a ver lo de salud, lo de empoderamiento hacia las mujeres y los proyectos productivos. Entonces, si yo formo una empresa con ellas y el municipio contrata directamente con ellas, aquí están las y ahora, se necesitan mujeres para hacer eventos, se necesitan mujeres para hacer capacitaciones. O sea, trabajo es lo que hay. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros a veces son muy desordenados, pero cuando uno se organiza como empresa, créame que las cosas funcionan. Cuénteme una cosa, candidata. ¿Usted está preparada para ganarle a los demás candidatos, teniendo en cuenta que todos son personas que han estado en el consejo, que han estado metidos en la política hace muchos años y que de una u otra manera están, al igual que usted, muy activos? ¿Se siente preparada para ganar estas elecciones el 29 de octubre? Preparadísima para el cambio. Ahora sí, juntos lo vamos a lograr por una bochalema emprendedora. ¿Y hay desde luego los votos necesarios de Caterina? Pues son 6.000 y yo soy muy positiva, ¿no? Yo todos los días me levanto pensando en que necesito 4.000. Yo todos los días le pido a Dios 4.000 votos, no más. No necesito los 6.000, con 4.000 me conformo. Entonces yo todos los días me levanto necesitando 4.000 votos. Todos los días me levanto pensando que tengo uno solo, me faltan 3.999. Todos los días. Necesito 4.000 votos de preparada, no más. Dígame una cosa, Caterin, ¿es difícil hacer campaña en un municipio como mujer ante tantos reclamos, ante tanto malestar que tiene el elector con la clase política? ¿Cómo ha sido esa experiencia suya? Y cuéntemele a los televidentes si le es difícil o no lo es. Hay algo que todo el mundo no tiene, ¿no? Que es la empatía. Y es el tema de amar y servir. Cuando usted ama a una persona y le habla con todo el cariño, y siempre ha sido un ser de llegar al corazón a las personas, porque uno no puede coaccionar a las personas. Uno tiene que saber llegarle al público. Yo le pregunto a la gente que para mí un pendón no vota, ¿no? Yo pienso que la publicidad visual, que son los pendones, yo he tratado de que, pues la verdad es que todos los pendones me los han bajado. Entonces yo trato de decirle a la gente, pues, que yo llego a una casa y hay un pendón de otro candidato, y la gente, no, es que me tocó porque es que mi hija trabaja en la alcaldía, no, me tocó porque es que mi hija trabaja en el hospital, no, me tocó. O sea, yo le digo, deje el pendón. Porque si usted deja el pendón, la dejan de molestar. Y yo sé que usted va a votar conmigo. Entonces para mí el pendón no vota. ¿Cierto? Entonces la gente, eso le ha gustado. Entonces alguien me dijo a mí, ay, Cate, Julano estaba allá con la bandera, Julano, ¿qué tal? Yo le dije, díganos. La gente tiene derecho a escuchar a todos los candidatos. Porque usted escucha a todos los candidatos, usted analiza, visualiza, y usted sabe que la persona que está hablando, qué empatía va a tener con usted. Entonces ustedes no se afanen por eso. Yo siento que uno gana es el 29 de octubre. Ahorita nadie puede decir yo tengo tanto, no, es mentira. Porque la gente, hay mucha coacción porque hay muchos candidatos. Y hay demasiada presión, ¿sí? A la gente hay que soltarla, hay que dejarla. Porque tanta presión lo que genera es rabias, genera problemas. Entonces uno de la gente tiene que manejarla relajadamente. ¿Uno qué quiere? Yo que quiero para el pueblo lo mejor. Yo estoy haciendo el ejercicio y lo hago con todo el corazón. Lo hago de la mejor manera. Estamos, me siento como en las elecciones presidenciales. Me siento fico. Con toda la respuesta. Pero si tiene que ir a comer, se la van a comer solo porque cada quien decide. ¿Sí o no? Entonces yo pienso que hay gente que dejarla que opine. Hay que dejarla. No hay coacción. La coacción es lo que está haciendo que todo el mundo se reviente. Tengo entendido, candidata, que usted ya tiene listo el cierre de campaña que están organizando algo bastante interesante precisamente allí en el municipio de Bochalema. ¿Nos puede contar qué hay para ese cierre de campaña? Sí, resulta que el 21 y 22 voy a hacer el cierre de campaña. Dicen que cuando uno obra bien, pues le va bien en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo unos amigos que me quieren mucho, que es el señor Cabeto Zuleta, compadre mío. Y entonces, para ese día, él quiso venir a mi cierre de campaña y se trae a Rolando Ochoa y Zona 8. Zona 8 es un grupo que habla mucho de un pase celestial. Y quiero esta campaña que termine en paz, con tranquilidad. Porque es que ha sido una guerra impresionante y degradante y aquí se le han dañado la niña hasta las gallinas del pueblo. Entonces, yo quiero así la más la tranquilidad, la más la tranquilidad. Inclusive hablamos con el padre y le propusimos a un grupo de personas que él nos vendiera los almuerzos, pues para que la gente estiera más tranquila. Si son 6.000 votos, pues 6.000 almuerzos. La persona que va votando, pues coloca el cosito de, el certificado de votación, le colocan un sellito y lo entregan de su almuercito. Y está todo el mundo tranquilo. Así nadie almuerza a nadie, no hay desperdicio de comida, hay trabajo para todo el mundo. Entonces, estamos en este proyecto. Y de resto, pues invitarlos a que el 21 y 22 de octubre, el cierre de campaña, el 21 en Aonjuana, el 22 en Bochalema, con Cabeto Zuleta, Rolando Ochoa y un grupo de Pamplona que llama Dinastía. Ya están confirmados los tres y quiero que lo disfruten, que lo gocen, que no les dé miedo ir. Quiero que cada quien vaya y lo disfrute. O sea, a mí no me interesa que vaya Julano. No, todos tienen que ir porque es algo que me nace y que es para el pueblo. Usted sabe que a unos partidos les dan unos recursos. Y yo los recursos los doy al pueblo. Yo no me voy a quedar con ningún recurso. En cambio, algunos candidatos se los embolsillan. Eso hay que repartir, hay que repartir. Aprovechemos este último minuto del programa para que usted le haga la invitación a los electores y la acompañen el 29 de octubre con su voto, Caterin. Gracias. Los invito este 29 de octubre a votar por Caterin Tarazona. Les pido, por favor, que no crean en las redes sociales. El disocio ha sido terrible. Soy una mujer que me ha tocado muy duro y no necesito ni he necesitado que nadie me regale nada. Quiero decirles a ustedes que no me pienso unir a ninguna campaña. No coman cuentos de que no, que yo me voy a unir al último con nadie. Con nadie me voy a unir porque no necesito unirme con nadie. Y no los voy a defraudar. Y este triunfo no es mío, este triunfo es de ustedes. Porque ustedes son las personas que se van a ganar esta alcaldía. Y yo, buena persona que los voy a ayudar a todos ustedes, los invito el 29 de octubre a votar por Caterin Tarazona. Ella es Caterin Tarazona, candidata del Partido Liberal a la alcaldía del municipio de Bochalema. Una mujer trabajadora, camelladora, como decimos en Cúcuta, que no se arruga y que tiene un buen trabajo político. Gracias a ella por estar en De Frente. Y usted también, muy seguramente, va a estar en nuestro programa. Y recuerde lo que siempre le digo. Si usted es noticia, va a estar De Frente con nosotros. Nos vemos en otro programa. ¡Gracias!